¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho Chepebete que pasó el tiempo del filulete por más que ronquen los merengues y las congas siempre es buen tiempo para mi longa vos, deja nomás que algún chavo un chamulle al cohete y sacudile tu filulete que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó pero escuchá, fíjate bien préstale mucha atención y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón batí por Dios y este compás repicadito y dulzón la burbujea en tu piel y te hace más querendo pero escuchá fíjate bien préstale mucha atención y ahora batí si este compás no es un clavel reventón ese clavel es el balcón es el percal, la raballa y el callejón y ese loco firulete de algún viejo metejo vos, déjalo más que algún chavo un chamulle al cohete y sacudile tu filulete que este arabeco que en el alma la milonga nos bordó es el compás criollo y se acabó y el pretending es un congruente pero detrás y y y ¡Gracias!